¡Gracias! Libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión Por la libertad de expresión Hoy día 14 de octubre de 2017, a las 12 hemos venido a la plaza del Cabildo a ejercer nuestro libre derecho de expresión A celebrar el maravilloso acto ilegal en otros tiempos De poder manifestar aquello en lo que creemos sin miedo a represalias Como un derecho humano esencial además de constitucional Artículo 20.1 Porque pensar y expresar lo diferente, sea lo que sea, nunca puede ser motivo de insulto, señalamiento o amenaza Nos sentimos en el deber de impedir que ningún sanluqueño o sanluqueña prefiera quedarse en casa Esconderse, huir o apagar su voz por miedo a ser señalado o coaccionado en su libertad de expresión El miedo ha sido, a lo largo de la historia, el más oscuro método de represión y esclavización de los pueblos Queremos por tanto desterrar el temor y la sin razón de este pueblo con las mejores armas que existen La palabra y la presencia Participar en el acto de hoy no significa pertenecer o representar a un partido o colectivo social concreto Por eso vamos sin siglas ni banderas Tan solo nos viste la paz, el diálogo, la concordia, el respeto y la convicción en los derechos y libertades democráticas Hace solo una semana, Ginés, un compañero, un vecino de nuestro pueblo Fue reprimido y coaccionado en este mismo lugar Por un conjunto de personas que no llegaron a leer el mensaje que portaba Donde solo pedía diálogo, hablemos, parleemos Vestido de blanco Así, se dejaron llevar por su instinto y vieron en aquel pacífico cartel una provocación Una falsa etiqueta Con la que se sintieron empoderados Para maltratar a su persona Ignorando sus derechos, sus libertades y sobre todo su condición humana Aquel acto humillante, grabado y difundido a través de las redes Con más de 500.000 visitas Ha mostrado al mundo la peor imagen de nuestro pueblo Durante mucho tiempo tolerante y respetuoso con sus habitantes Como hoy estamos demostrando aquí Pero qué maldito discurso de odio y sinsentido lleva a personas Que pueden ser hasta pacíficas en otros ámbitos de su vida A atacar y menospreciar a otros seres humanos por exponer sus ideas ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? ¿Quién es el beneficiario de que el pueblo se rompa y se dañe entre sí? Esperamos que quienes viven cegados por las consignas y las etiquetas Se hagan estas preguntas y reflexiones Si verdaderamente les valió la pena ser protagonistas o cómplices De unos hechos tan lamentables Si creen que las ideas se defienden eliminando las de los demás Aquel día fue a Ginés Pero si no actuamos y obtenemos una lectura pedagógica De este desgraciado acontecimiento La dinámica arrastrará nuevos e insospechados protagonistas Abriendo una brecha, una herida sangrante Cuyo único destino posible será el miedo y el odio Vencer el odio La tiranía y la esclavitud fue la inspiración De la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 Con ella Se trató de reconstruir el espíritu y la dignidad de una dopa Aosolada por el nazismo y el fascismo Con millones de víctimas Haciendo lectura a su maravilloso preámbulo Les invitamos a participar en este acto Por la expresión Para expresar su opinión en libertad Dice así Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Un fragmento El desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos Han originado actos de barbarie ultrajantes Para la conciencia de la humanidad La inspiración más elevada del hombre Es el advenimiento de un mundo en que los seres humanos Liberados del temor y de la miseria Disfruten de la libertad de palabra Y de la libertad de creencias Sanlúcar Por la libertad de expresión ¡Libertad de expresión! 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 poesías relativas a la libertad y a los derechos humanos. Una cita de Voltaire que creo que resume por qué todos estamos aquí. No comparto tus ideas, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlas. Muchas gracias. Muchas gracias a Lucas por haber venido hoy.